Este es sandío, creí que era ayote, sandía son. Miren gente, aquí estamos en las bolsas, ¿es caserío o cantón? Caserío, las bolsas. Tiene ayote también, tiene milfa, tiene anonas, tiene coco, limones, guinello, mango. Miren, así es bien bonito, comentenme ustedes. Y yo tenía uno gatito también que sí le había puesto a Shakira, pero ahora sí era hembra. Yo le puse Shakira. ¿Este es mamoncillo? ¿No? Sí. Mamoncillo. Bueno, miren gente, así es como se viven en los cantones. Miren qué bonito, andamos dejando a nuestra amiga en la vivienda de su papá. Estamos en el caserío, las bolsas y miren qué bonitas son aquí las casas de campo, en las casas de campo donde hay de todo. Aquí la gente siembra, miren, el amigo allí tiene sus milpas. Esto me llamó la atención, miren. Tiene su hornito, su horno de leña y tiene la baña ya rajada, la leña rajada. Miren, estos son los hornos. Y pues esta casa se mira cabal, bien, bien de campo, miren. Tienen ahí más anonas, la leña. A saber dónde tendrá ahí para rajar la leña. Y aquí pueden ver, miren qué belleza es este lugar. Aquí ya les voy a mostrar, o ya les mostré, no sé, más imágenes del caserío. Se ven varias casas bien, bien, bien bonitas, gente. Se ven casas de gente que seguramente se fueron para otro país y después le invierten a las casitas donde se fueron criados, donde nacieron. Y pues, qué bonito. Miren, de hecho, hasta un río pasa aquí, creo. Creo que es un río de invierno. Sí, una quebradita de invierno, no tiene ahorita plantita. Pero miren, toda la milpa, ya van a estar los elotes, entonces, para hacer un atol de elote. Está lejitos. Este caserío es en Metapán. Créanme que es la primera vez que vengo por aquí. Pero dije yo, quiero aprovechar para grabarles a la gente, tanto la gente que ha vivido y nacido en el campo, o gente que sea de aquí, sea, creo, aquí, en el caserío de las bolsas, que vean cómo está el caserío. Y también a la gente que nunca ha vivido en el campo, o la gente que ha soñado. Bueno, yo en mi caso sí me gustaría vivir en el campo. Aunque, siempre lo he dicho, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero, así entonces es la casita de nuestro amigo. Y aquí vamos a andar curioseando. Miren, estas casitas están rodeadas de... ¿Qué es esto? Será frijol. Yo creo que no, a ver qué. Están rodeadas por terrenos. Bien bonito. Uy, no le voy a patear aquí. Y tiene como... Sí, yo creo que para allá es donde está una... Como una quebrada. ¿Para allá está la quebrada? El río. ¿El río? Sí, como dos minutos, está caminando. Ah, ¿y el río ahorita tiene agua? Sí. ¿No es quebradita de invierno? No, ahora sí es el río. Ah, de veras. Se traduce, sí. ¿Cuál? El río Tahuila... ¿Cuál Tahuila? ¿Qué? Tahuila. ¿Tahuila. Miren qué bonito está este portal que tiene aquí? Este es el morro. Qué bonito está. La verdad que... Coméntenme quiénes de ustedes se criaron en una casa así. Con estos portales. Muy bonito. Y en medio de, pues, vegetación. Que tenían ahí donde agarrar sandía. Donde agarrar... Este... ¡Amor! ¿Dónde tenían donde agarrar sandía, ayote? De todo, gente. Miren, la anona, ve. Ya le voy a pedir una. La voy a hacer de pediche. Pero sí, gente. Es muy bonito la vida en el campo. Rodeado de milpas. ¡Ay! Me doblé los pies. Y aquí... ¿Qué se hizo esta mujer? Ah, ahí tiene los rocos por ahí. No sé qué tenía los rocos. No me acuerdo. Pero sí. Me llama mucho la atención. Bueno, vamos a seguir, gente. Le voy a seguir haciendo imágenes ahorita que nos vayamos. De El Cacerío. ¿Qué se hizo ya? No lo tenía sucio aquí. Hasta piña tenía el año pasado. O sea, ¿aquí se crió usted? Sí. ¿Aquí? Aquí nací yo. A ver. Sí. ¿El Cantón, Cacerío? Sí, Cantón. Cacerío, La Bolsa. Cantón San Antonio. Ah. Depende de Metapán. Y Metapán es municipio de Santana. Ah, mire. Y ese tanque tiene agua. Funciona. Funciona, pero aquí a base de pozo lo llenan, ¿no? Lo sacamos de un pozo. Ajá. Tiene una bomba. Sí, es que aquí no lleva el agua. Así los servicios, vea. No, pero todo lo que usted mira abajo son vertientes. Ajá. Un vertiente de agua. Y hay un montón de pozos donde se nace el agua, pa. ¿Verdad? Más abajo antes había una molienda ahí también. Y me dice que antes caminaban para ir hasta Metapán, pues. Caminábamos de aquí como 15 minutos para llegar a Tahuilapa. Y ahí agarrábamos el bus, el camión, para ir a Metapán. Mire, pero me imagino que, bueno, todo tiene sus cosas, ¿verdad? Pero me imagino que la niñez en estos lugares es otra cosa, usted. La verdad que sí, porque ahora si usted sale afuera, todos los niños andan en moto. Niños de 13 años en moto. No, pero yo digo, por ejemplo, bueno, que también yo todavía sí. Ajá, pero vivir en el campo, tener niñez, comer frutas acá, de todas. Sí, porque yo aquí, por ejemplo, por aquí había como la manguayabas. Por ahí yo tenía un palito de jocote, de ese jocote de invierno. Allá había mangos, de esos mangos rústicos, naturales, por aquí había mangos de clase. No le digo. Guineo. Guineo. Aquí hay nances. Nances. Aquí hay de todo. Elote. Anonas, elote. Frijoles, frijoles, más atrás hasta unos palitos de piña tenía por ahí mi papi. Es más, allá está una piña, mire. Ah, de verano. Hasta la piña, aquí se da de todo. Mire, pues. O sea, que es una infancia que sin duda, bueno, recuerdo. Si no, me imagino que iban para el río. Por ahí los íbamos para el río. Ahí nomás está el río. Mire, pues qué bonito. Ahí nomás está el río. Vea. Y aquí entonces está los frijoles y una piña. Por allá atrás hay un montón de mucas también. Sí, mire, pues. Sí, hombre, que esta casa acaba en la casita de campo. Sí, hombre, mire, gente. Coméntenme quiénes de ustedes tienen este tipo de recuerdos. Que vivieron así, en la casita. Donde tenía este tipo de construcción, este tipo de cocina. Qué bonito. La verdad que esto sí, sí da una sensación, no sé, una sensación bien bonita. ¿Verdad? Y diría que te lo vuelve. Mira qué bonito. Cuando yo vengo aquí, yo ordeno todo, porque mi papá, pues obviamente él está solo. ¿Verdad? Pero cuando yo vengo aquí, yo limpio el comal y uso el comal. Lo uso. Limpio el comal, hago tortillas y ya. Sí. No, pero qué bonito se siente. Y incluso uso también a esta piedra, todo, todo. Cuando yo vengo, todo cambia. Ah, y esta es para... Para la piedra de moler. Para la piedra de moler. Estas cosas, ¿verdad? ¿Ya no se ven, ya? Poco. No, ya no. Me la miramos. No, más que todo me falta solo. ¿Cómo se llama? Petate. ¿Cómo es la canción? Todo me sabe a melón. ¿Cómo? Todo me sabe a melón, aunque sean petate duro. Esa cosa, increíblemente, yo no sé qué tipo de madera es, pero cuando yo era niña, que tenía 13 años, estaba aquí. Y toda la vida estaba aquí. ¿Qué es lo que mi papá hace? Que a veces le cambia, no más esta cosa. La tela. Por la tela, porque se pudre, por el queso, los ratones. Pero yo no sé qué madera es esta que ha durado años. Años, años. Sí. Años. Que las cosas antes las hacían más duraderas. Uy. Ay, chequeo una gata. Pero no la de boquera, no se preocupe. Sí. No, es que estaba en el suelo. Estaba en el suelo y de hecho quizás ya estaba, ya estaba quebrada. Estaba quebrada. Quizás el gato la va a ver quebrada. Sí. ¿Verdad? Es que como aquí mi papá está solo, pues él pues le deja falta el toque de una mujer. Sí. Pero esta casa a mí me encanta. Es que se siente lo bonito. Sí. Y estas cosas que ponen en el techo es para los murciélagos. Para los murciélagos. Porque a veces sí, como hay mucho árbol aquí, hay murciélagos. Sí, me imagino. Y más por la pared también. Es adobe, ¿verdad? Sí. Es adobe. Es tierra, es tierra. Sí. Mira pues, el sacate que le mienta. El sacate. Y tiene añales y mira, eso no se raja ni nada. Qué bonito. Ay, qué bonito esto. Me gusta esto. Ay, sí. Se mira bien bonito, bien rústico. Sí, se pide ese adobe, mi papá de la orilla del río lo sacó. Ay, bien. Yo me acuerdo, está bien. Y lo hacen con un cuadro. O sea, que esta casa construida por su papá, con sus propias manos también. Ah, mi papá y pagó, que le ayudaron. Le ayudaron. Pero no compró, digamos, los materiales, porque se fue, lo sacó al río, ahí hacían los adobes. Y ya los traían. Sí, en sus vivas también. Eso, eso, bien interesante. Saber cuántas personas pues tendrán buenos recuerdos en casas así de campo. Bien bonito. ¿Y el molino ya lo miró? El molino. Ah, sí. ¿También vi el horno? Ajá. Sí, yo me quedo. El año pasado sí hemos horneado ahí en ese horno. Ah. Para hacer quesadillas ahí. Qué bonito. No, hombre. Ay, no. Yo fuera feliz y viviera aquí. El loroco, ves, que ves. Amor, y se me cortó. ¿El qué? ¿Listo? Ah, sí. Solo yo que lo quería huelero y bien, se rajó, ve. Fue sin querer. Mire, aquí está un loroco, mire. Se cortó sin querer. No, hombre. Unos cuatro de ahí va para que lea unas pupusas. Ah, una pupusita. Sí, mi papi lo paga regalando. ¿Usted qué crea que es loco de todo? Ah, pues me lo puedo llevar. De todos modos, dijo aquel. Sí, agárralo. Mira, échalo ahí. En una hojita. En unas hojitas. Mira, ahí hay otro. Lléveselo. Si cada ratito viera cómo dan las plantas. Es que aquí hay un mero monte. Ay, qué sabe. No, si quiere la saco ustedes. ¿Qué es la moto? ¿Cómo se llama? Estas son pollas. Ah, las halas, pollas. ¿Y usted puede? Yo digo, usted juega. Inventando esta. Y dice que con huevos se hacen, no le digo. Y cada rita es que es como repollo. Bien, las pueden ya. Y la vez para allá me dijo, mi amigo Guillermo, me dijo que vos siempre andas toda la vida buscando. ¿Y qué vas a sacar, amor? Todo eso. ¿Cómo sabes que eso ya está? ¿O qué es lo que quieres sacar? Porque ya está la muta. Ahí está la muta. ¿Y qué es eso, amor? No sé cómo lo... Ajá. Señá, te voy a ayudar. Aunque yo en realidad ahí sí, yo sí. ¿Quieres que le ayude yo? Yo sí siento que lo hace. No, ya está, amor. Que ahí quizás la vas a destruir, ¿no? No. Aquí está ya. Es que tú quieres sacar la muta. ¿Y eso, eh? Pero, pero, pero también, este, esa es la muta, pero si usted saca la otra también es la... La otra es la... ¿Cómo llame? ¿Y esto es que...? Si usted saca la otra, la otra es la polla. Esto es lo que es lo de abajo, ¿ves? Sí, pues claro, y esa es la que también se come. O sea, que se come todo. Mira, por ejemplo, esto. Todas envenenadas. No, si no se come. Sí, yo sé, ya vi. Dame, quiero probar. Que esto no tiene sabor, tiene. Uy, viera con huevo ese, que rico, ¿sabes? Mira, aquí está la... Mira, le pones. Sí, es que esa es la polla, ¿ves? No, no me siento sabor a esto. Que no tiene, ahorita no tiene sabor. ¿Cree usted que todavía le falta? La verdad es que le arrancaste el morio, es que no se le da. No, está ahí. Ah, no. Ya ves. Ay, me picaron las hormigas. Ay, no. Es que es el burotano. No, es que usted le puso la mano. Ahí, cabal, ahí. Ahí, cabal. Vamos, ahí para allá. No, es que ahí no se arranca. Ahí va a arrancar todo. Sí. Ahí está. Ahí está la mura. Ay, está ahí. Ahí está, ya están picando. Ay, cabal. Y queso, pues, no entiendo yo todavía. ¿Le quita todo eso? ¿Qué mencurge vas a hacer? ¿Qué pose más mágica? ¿Cómo tipo repollo, diga? Ah, de ver. Sí. ¿Para arrancar? Sí, ya. Hay que ver si se puede. Ah. Sí, pues. Y aquí le vamos a laura para que no se espinen. O sea, que primero se pela así con el lomo del machete, pues. Sí. Para que no se arruine, no se desperdice. Sí. O de dañe. Sí. Yo vi a una señora. No, ya no tiene espina. Va, mire. Está arreglando una. Ella le cortó y le cortó hasta que le hizo rosca. No, le. Está me arrepentí de haberle regalado una matatada una vez. Así estamos con nosotros. No, pero ella. Voy ya ahorita, digo yo. Ella fue matatada. Y voy a ver si hay otra. ¿Para qué va? Sí, esto y esto. ¿Y qué se hace con eso, pues? Se hace curtido, se hace con huevos, se hace en sopa. Le echa hierbabuena para hacer el culo. Ay. Allá va. Pero allá hay. Bueno. Sí, me pegué una buena espina. Estas son las cosas que se hacen en el campo. La verdad que en el campo uno no aguanta hambre. Ahí de la tierra come uno. Diferentes frutos que da la tierra. Pero obviamente para eso pues hay que cultivar y hay que trabajar, gente. Ahí en el campo también nunca ha sido fácil. Pero todavía le faltaba. Pero pues quería compartir con ustedes este video. Ya saben que a mí me gusta hacer videos diferentes. Videos de diferentes cosas. Videos que creo, que espero, que lleguen al público y que les genere un tipo, les dé un tipo de memoria, un tipo de recuerdos bonitos. Y así que aquí estamos. ¿Con huevos lo vas a hacer? No, yo creo que quizás mejor curtido. Pero y todo lo que llamamos la casa no se arruinan. ¿No se arruinan? No. Hay que meterlo al resto. Ahorita que tengo vinagre en la casa. ¿Con el vinagre? Porque aquí no le dan vinagre, ¿verdad? Bien. ¿Curtidita? ¿Curtidita para el antojo? ¿O se le ha hecho al curtido que ya tengo hecho? Lleva y hierba buena. Lleva también. ¿Vas a hacer pupusas de queso? Sí. Al menos ya vio la experiencia que es estar sacando eso. O ya no voy a renegar para la gente que vende en el mercado. Sí. No hay que pedirle rebaja. Mira, si vas al selecto no andas pidiendo rebaja. ¿Verdad, gente? Así que miren. Vamos entonces a retirarnos. Espero que les esté gustando. Y ya casi nos vamos, pues. Qué bonito es estar aquí en el campo. Pero ya está tarde y tenemos que irnos. Bueno, miren, aquí nos encontramos siempre en el caserío. Las bolsas. ¿Cacerío? La bolsa. Ah, la bolsa. Viene la bolsa. Miren, pues, aquí vamos, pues. Miren esta casita. Miren esta casita. Según nos dijo nuestra amiga, que es una amiga que está allá en el norte, ojo. No, sí, imagínate. ¿Dónde van a construir estas casas nuestros paisanos, po? Miren, pues, aquí es de esas zonas que hemos cortado, ¿no? Sí, sí, ve eso. Mirá, ahí están los niños jugando, ve. Nada de teléfono. Bien galán andan ahí. Mirá, ahí está el centro escolar. La bolsa. ¿El centro escolar? No, sí. ¿La bolsa? Ya ve, ahí está la bolsa, miren. Saluditos, entonces, para todas las personas que sean de por aquí. Miren, aquí se miran bastantes campos bien bonitos, ve. Y saludos si ustedes de por aquí nos comentan. Bueno, desde allá se logra ver el río. Pero, pues, quería yo aprovechar, grabarles este bonito caserillo. Que sí lo hemos sentido lejos, pero yo sé que hay muchas personas, así como nuestro amigo que viene de Carolina del Norte. Mira, la vaca. Muchas personas también se han ido de aquí para los United o para cualquier otro país. Y sé que les gusta ver este tipo de contenido, ya que... Mira, ahí con la escorada. Sí, y está alto. No, no se mire, está llenado. ¿Qué les gusta ver? Pues, el caserillo. Recordar. Dicen que recordar es volver a vivir. Y muchos, de hecho, ya me están acordando que paré a la escuela y pasaba casi todo el cerro aquelba. Sí. Todas estas calles, me imagino que hace años... Y recuerdo. Toda espinada. Toda espinada. Hace años estas calles no estaban asfaltadas. Y miren, hoy sí. De hecho, hay una parte que para llegar acá, la recorrimos... Ah, ya está el río, mira. Sí, allá. Grabámoslo ahí, tal vez lo lográs. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, allá. ¿Se ve? ¿Se ve un poco de salco? Sí. ¿Se ve un poco de salco? Pero dice, mira una buena poza. Ah, ¿ya está la poza? Sí. ¿Se ve una poza que llama el... ¿No? ¿Se ve? Y aquí, miren, es donde la parte que dicen que no les han... No me pito, mira. Es la parte que dicen que no les han asfaltado. Allá va el río, mira. Ay, no, qué bonito. Es la parte que dicen que no les han asfaltado. Solo esto. Y para llegar aquí, pues la gente que es de aquí, sabe. Desde Metapag quizás está uno... Yo lo sentí como unos 20 minutos. ¿Verdad? Sí. Y pues creo que aquí más para allá creo que ya no hay más casa. No hay más casa. Solo este, el caserío. Seguramente más para allá, el caserío seguida. Miren el cachón. Ahora viene de la usa. ¿Los tíos de la usa? Una Toyota, mira. Tacoma, cabal. Tacoma. Así que gente, nos despedimos desde este caserío. Básicamente no les enseñamos mucho las casas. No sé si más para allá seguida. Porque créanme que tenemos que irnos. Ya son las 4 y media. Andamos por acá y vamos hasta que salte. Pero les enseñamos un poco de cómo es aún... O cómo era o cómo seguirá siendo la vida en el campo. Aquí en El Salvador. Miren hasta despeinado vamos, pues. Para ahí. Sudado. Con el chuzo ahí, sacando las ollas que le mientan. Aquí dicen que va para el río también. Así que besos, abrazos. Cuídense si les quiere mucho. Besos digitales y abrazos digitales. No olviden compartir, suscribirse, darle like su comentario. Y espero humildemente que les haya gustado este tipo de contenido aquí en El Campo. Como Luis va y con mi esposita. Así que hay dos vídeos en este video. Pongo acá para dejarse. Saludos.